¿Te imaginas que sale el Manu en el primer paquete que compra? ¿Le sale, no sé, el Lugia Alternativo? Me muero, me caigo acá, boludo. Sentí relieve, sentí relieve, así que creo que se viene algo muy copado, Manu. ¿Suba Blue? ¿Draga Pool? ¡Uh! ¡Pará, frename la música! Prepárense para abrir carpetas y los folios que tengan. ¡Uh! Para proteger tu bolsillo de esta terrible inflación. Para unirse a las cartas dentro de tu colección. Para renunciar al laburo si te sale la mejor. Para extender nuestro arte hasta la parte de abajo. ¡Full Art! ¡Arte Alternativo! Las mejores cartas saliendo a la velocidad de la luz. Si te sale una cara. ¡Muchas gracias por comprar! ¡Vimax, así es! ¡SUS влиancia! ¡Gracias! ¡Oh, esto es!